Lo que tú y yo sentimos, no se puede esconder Yo sé que ya dividimos, pero yo te quiero ver Dímelo bebé, dale bebé, entrégate Yo sé que tú quieres también, dale que te quiero ver Llámame o tírame un texto, tú sabes bien que pa' ti no hay pretexto Si estás pa' mí, yo estoy pa' ti, a cualquier hora estaré dispuesto Llámame o tírame un texto, tú sabes bien que pa' ti no hay pretexto Si estás pa' mí, yo estoy pa' ti, a cualquier hora estaré dispuesto Cuando tú quieras, llámame o tírame un texto No importa la manera porque sabes que te voy a contestar sin pretextos Solo llámame, llámame Fue conexión inmediata del día que te vi, baby ¿Qué me hiciste pa' tenerme así? Dices fueron las noches bonitas que nos amamos Y si tú quieres repetimos, dime cuándo Pa' que te pongas así, como tú te pones mami Si te toco justo ahí, tú te subes encima de mí Pa' que te pongas así, como tú te pones mami Si te toco justo ahí, tú te subes encima de mí Llámame o tírame un texto, tú sabes bien que pa' ti no hay pretexto Si estás pa' mí, yo estoy pa' ti, a cualquier hora estaré dispuesto Llámame o tírame un texto, tú sabes bien que pa' ti no hay pretexto Si estás pa' mí, yo estoy pa' ti, a cualquier hora estaré dispuesto Tu cuerpo me llama, no sé, pero mami yo contigo estoy puesto pa' lío Y yo contigo me pongo agresivo, así que tengo una pregunta Oye mami, o nos vamos pa' la disco o nos vamos pa' la tele Llevo la receta que te gusta bebé, que te pone tan loquita y te quita el estrés Pa' que te pongas así, como tú te pones mami Si te toco justo ahí, tú te subes encima de mí Pa' que te pongas así, como tú te pones mami Si te toco justo ahí, tú te subes encima de mí Llámame o tírame un texto, tú sabes bien que pa' ti no hay pretexto Si estás pa' mí, yo estoy pa' ti, a cualquier hora estaré dispuesto Llámame o tírame un texto, tú sabes bien que pa' ti no hay pretexto Si estás pa' mí, yo estoy pa' ti, a cualquier hora estaré dispuesto T-Rex, Alejandro, PMI, Javier No, Upper Level Johnny Rex, D Salas, FX, es mejor